Cuando ocurre el puñetazo de Fede Valverde a Baena, rápidamente Baena va a un policía que hay ahí, que no lo está viendo pero acude a un policía, quiere denunciar. Alex Baena está bastante exaltado, evidentemente, y busca a la policía. Hay que contar que el dispositivo policial todavía sigue, había pasado menos de una hora después del partido y es un partido en el que hay policía. Y va y cuenta lo que ha ocurrido, dice que quiere denunciar, por lo tanto la policía le dice, oye, ¿qué está pasando? Pues que este jugador, Fede Valverde, me ha agredido, me ha golpeado. Lo que hace la policía es tomar... Baena va al policía que está ahí, le dice... Va a buscar un policía, va a la policía. ¿Y del Villarreal no va nadie con él? Solo que iba así, solo. Del Villarreal mirando, va él, ¿quién le acompaña? En ese momento... Nadie. Va con el móvil, él solo con el móvil. No, 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 va con el móvil, le dan el puñetazo. La policía se comparece, dices tú que lo ve, tú dices que no, te lo cuenta él. A mí me dicen que te estiguen con la policía y dices, el Villarreal, alguien del Villarreal lo ha visto. ¿Quién arropa a Baena en ese momento? ¿Quién arropa a Baena? Sus compañeros. Pues enseguida los compañeros, es que están... Vale, con lo cual, ¿le acompañan a hablar con la policía, los compañeros? Sí, exacto. O sea, ¿va él con más compañeros a hablar con la policía? Bueno, yo no sé si va él con más compañeros... Que no me imagino... ¿Quién va? ¿El delegado, el vicepresidente, quién va en ese momento? ¿Quién pasa eso? ¿El delegado? ¿Quién se mueve? ¿Verdad? Es que a pasar aquí, si son dos reacciones. Baena solo hablando con el policía. Y nadie en Villarreal que está al lado. Yo entiendo que... Yo entiendo que... Porque si tú eres compañero, saltas como un resorte. El delegado de Villarreal... Claro, yo entiendo que se arma un jaleo, evidentemente. Hay un tío que pega a otro, con otro de por medio, se uniforma a Alex, se arma un jaleo y la policía va a ver qué pasa. Y cuando la policía va a ver qué pasa, Alex Baena le cuenta que Fede Valverde le ha golpeado y que quiere poner una denuncia y que quiere contarlo. Y la policía lo que hace, ¿tú quieres denunciar? Sí. Pues tú, Alex Baena, DNI. Fede Valverde, DNI. La policía llama a Valverde también. Les tiene ahí los dos. La policía tiene a Baena y a Valverde. A los dos. Y les toma y les identifica a los dos. ¿Le pega el puñetazo y Valverde se queda ahí? Se queda ahí. O se queda ahí o la policía le llama a los 10 metros que se había ido. ¿Para qué no se va a atar? Y pregunto, pregunto. Les toma declaración a los dos. Porque Baena le dice a la policía quién ha sido, claro. Y les pide el documento de identidad y les identifica a los dos. Tanto a Baena como a Valverde. Vale, y pregunto. ¿El puñetazo se produce sin mediar palabra? Sin mediar palabra. Él va solo con el móvil y se encuentra, nada más, antes de llegar al autobús, el puñetazo de Fede Valverde. No se media palabra. Hablando, presuntamente, de una agresión premeditada. A mí me dicen que durante el partido... Bueno, no es una cosa que haya ocurrido acción-reacción. No es que le diga a uno algo y le reacciona, claro. Le estaba esperando. No, no, se entiende que... ¿Se entiende? Premeditación y... Pero está con Odriozola. Sí. Odriozola no le estaba esperando a él. Estaba esperando y aparece... Y le ve. Eso es. Yo no sé si estaba con Odriozola los dos esperando o estaban cerca. Estaban cerca Odriozola y él no es que estuvieran hablando Fede Valverde esperando los dos a Les Baena, sino que Odriozola estaba cerca. Odriozola es testigo porque Odriozola estaba muy cerca. Pero el que va directo es Fede Valverde, Alex Baena. Odriozola estaba... Es cierto que han pasado 45 minutos. Odriozola no intenta separarlos. Ahí ya, eso ya no me... Lo que está claro es que... Entiendo yo que será muy rápido. Que Valverde reacciona. Que entiendo yo que será muy rápido. Pero una vez que la policía está tomando declaración tanto a Valverde como a Baena, a Alex Baena, Valverde reconoce que le agrede. Valverde reconoce a la policía que le ha agredido. Cuando la policía le pregunta, él dice si he sido yo, le ha agredido. Sí, he sido yo, le ha agredido. Que en un juicio hipotético es importante. Porque podría haberse callado, esto yo no te lo he hecho y ya vamos a juicio y ya está. No, no. Baena dice, me ha agredido. Hay testigos, Edu, quiero decir. Y absurdo que lo negara. No, no, no. Ahora mismo testigos que uno mismo confiese. A ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver.